¡Ay, en serio! ¡Pasa, pasa! ¡Angustias, guapa! ¡Ay, qué bien te veo! ¡Tú sí que estás guapísima! ¡Ay, qué elegante y qué discreta! ¡Te tropillo! Mira, te voy a presentar. Yolanda, una compañera de trabajo. ¡Mi prima Angustia! ¡Ay, tú sí es igual de burra! ¡Mucho gusto! ¡Encantada! Oye, ¿queréis una tacita de café del bueno? ¿Qué pasa? ¿Que también lo tienes del chungo? No, es que mi doctor está de los nervios y le hago una especie de recuelillo. Pero pasar, sentado, sentado. Gracias. Mira, falta me hace un café cargadito. Porque, hija, tengo la moral por los suelos. ¡Uy, estás en baja! ¡Bajísima! Yo, en Ciudad Real, era figura. Bueno, que te lo diga esta. Oye, ¿y has probado anunciarte en la prensa? Son tantas las que se anuncian que ya no se consigue nada. Yo quise poner un spot en televisión, explicando mi número fuerte, pero era muy caro. Ah, pero tienes un número fuerte. ¡Uy, que te diga esta! En el pueblo tenía mucho éxito. El salto de la rana. ¿De la rana? ¿Y en qué consiste? No te lo puedo explicar. Tendría que hacerlo. Necesito una palangana y un matamoscas. No, déjalo, que me lo imagino. Que va, no se lo puede imaginar. Se lo piden mucho. Tiene muchísimo éxito. Pero lo cobro aparte, claro. ¡Oh, claro! Oye, prima, qué rico café. Angustias, ¿me das una taza de café de ese que no le das a mi padre? Sí, ahora te lo pongo. Anda, cuca, vámonos, que se nos hace tarde. Sí, tienes razón. Bueno, pues nada. Ay, adiós, Angustias, guapa. Adiós, hija. Ya nos veremos pronto. Espero que sí. Nos tienes callejeando todas las noches por la zona centro. Bueno, pues a ver si me animo. Me compro un tang y me voy a ligar con vosotras. Y si tienes amistad con alguien que tenga una casa de masajes, recomiéndanos que en invierno en la calle me salen sabañones en los muslos. Mira que en el sitio que le van a salir, pues no conozco yo gente de esa, fíjate. Pero vamos, si me entero de algo, os avisaré enseguida. Gracias, cuídate, primo. ¿Dónde te sigo? Adiós. Adiós, hijas, adiós. Adiós, adiós. Adiós.